Mucho tiempo yo anduve, bailando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo en mis errores, confiado acepté, estoy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimbió en la cruz, donde murió por mí, aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó, estoy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, como un ave que vuela, fuera de prisión, como un libro abundo, que vuelve al hogar, como un ciego al que Cristo, la vista de Dios, sé feliz porque ahora, me ha perdonado y ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimbió en la cruz, donde murió por mí, aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó, estoy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Galatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al lluvio de la escritura. Galatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al lluvio de la escritura. Galatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no es